¿Hay que ir? Sí. Ya, yo no fui un cinéfilo precoz, digamos, Ya había pasado los 20 y en realidad me interesaba más la literatura y como que mi sueño era escribir. Y me puse a pololear con una chica que tenía una hermana que pololeaba con alguien que había estudiado encima. Y ahí nos hicimos amigos y yo empecé a escribir los guiones para él. Y ahí lentamente empecé a hacer este como paso de escribir a escribir guiones y luego de escribir guiones a dirigir. Ahora soy director. Creo que no hay un canon, no hay así como un patrón. Como que me gustan cierto tipo de películas y como que hay ciertos rasgos que identifico en las películas y que tienen algo en común. Creo que me gustan las películas que tienen en algún rasgo que las saca de la masa de películas y que las hacen sobre salir. Que a veces puede ser algo estético, algo en el estilo, algo raro, un humor pasado para la punta. O a lo mejor un actor que es muy extraordinario en un rol. No necesariamente necesito que las películas sean perfectas o que sean muy redondas. Pero sí que tengan un elemento o varios elementos que las hagan sobre salir. Es una pregunta difícil porque yo creo que cuando yo, además como yo ni siquiera había estudiado cine cuando empecé, esto era algo como, no sé, como voy a hacer mi película. Es algo extraordinario. Y de alguna manera ahora ya el cine es la manera en la cual, no sé, me relaciono con el mundo, con la vida, con todo. O sea, no soy ese tipo de personas que dicen, si no hago cine me muero. O sea, como que podría ser otras cosas. Pero hoy en día es la manera en la cual trabajo, me expreso, desarrollo mis inquietudes, que también pueden ser intelectuales o personales. Yo creo que siempre el cine de un país muestra y expresa lo que un país es, lo que un país vive, lo que se siente en un determinado momento. Incluso a lo mejor en el mismo momento en que esas películas están viendo la luz no son tan claras para los que las estamos incluso haciendo. Heterogéneo, joven, sí, creo que diría esas dos cosas. O sea, el cine chileno, hasta hace muy poco prácticamente, había muy pocas películas todos los años. Esto es algo realmente nuevo y por suerte no se ha ido convirtiendo en algo donde hay un patrón. No hay un cine chileno, hay muchos cines chilenos. Yo creo que esa diversidad es súper saludable. Y también creo que las mejores películas seguramente están por venir. O sea, que todo esto está recién empezando.